Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que mi mente de mi alma separa Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio ahí Y vas allá En tu inconsciencia de esta forma tan absurda Te veré a diario como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te vuelva a recordar Para toda la gente de México ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! conciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como hechas a la basura, mi corazón lo que te doy, con tanta fe de ver en ti felicidad, me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego haré de todo mi interior nuevos senderos y lloraré hasta lograr que algún día ya no te vuelvas a recordar ya no te vuelvas ya no te vuelvo a recordar ah no te vuelvas a recordar